¡Gracias! Ni siquiera parte de la controversia que se maneja aquí en Buenos Días, Juárez, mi querida suegrita. Querido público, apóyenme, por favor, porque hoy les voy a poner en contexto el siguiente tema. Permítame. A ver. Yo no necesito pedir limostras, no necesito acarreados, no necesito paleros. Con eso que usted va a decir, créame, suegrita, que la gente va a entrar en razón. ¿Con quién? Con el doctor Flowers. Pues ya lo veremos, porque el público que sigue Buenos Días, Juárez, aman las buenas costumbres. Fíjense, yo opino que se debería, debe de suceder en todos los hogares de esta ciudad y de México, que cuando el padre llega a la casa cansado de la jornada laboral, los hijos, que ya se ha perdido, le deben de quitar los zapatos al papá. O sea, quitarle los zapatos, hacerle un masajito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya está aquí él diciendo que tampoco. Entonces, ustedes de allá de Vesticacán, esas costumbres allá son. Ay, nomás se vino a Juárez echarse a perder en los oscuros caminos de los castings. No, eso debe de suceder. Para eso, los muchachos deben estar siempre listos y preparados con una bandeja con agua caliente. Le quitan los zapatos, los calcetines. Nomás falta que diga que le pongan salecita al agua caliente. Salecita. Que el señor meta las patitas chulas en el agüita y hacerle su... y darle unos besitos en las patitas. Apestosas. No, no, señor. Como estén. Son las patas del proveedor de esa casa, he dicho. Ay, suegra, me parece, de verdad, yo no creo que ni siquiera deba de dar mi punto de vista, porque realmente esto es inimigmante, suegra. Es inimigmante que digas que le quiten los zapatos. Esa está humillante, suegra. Claro. En el mundo... Retrógrada como tu educación. En el mundo en el que usted vive de malas costumbres. Por favor, si nos pueden llamar por teléfono. Ya tenemos una llamada, de hecho, señora. Señora. Me quiero morir de la risa de lo que va a decir la gente para callarle los hijos. Ay, señorita. Ese agujero que tiene por la cara donde salen puras groserías. Ay, bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días, mi querida bródera. Adelante con tu opinión. Pues miren. Yo sé para dónde vas. Cuálgale. Abuelita de Aguacota, ¿cómo está? Muy bien, mi reina. Y no soy abuelita, soy suegra. Ah, mi suegrita. Oigan. Pues miren. Mi opinión es que... Si los hijos quieren hacer eso por el papá, qué bueno. Pues hay que consentir a los papás, pues nos dan todo. Y otra cosa. Entonces, si los hijos quieren, perfecto, ¿por qué no? Pero si el hijo, pues no quiere, pues cómo lo vas a olvidar tampoco. No, no le dé la opción. No se le da opción. Lo tiene que hacer. Se tiene que educar al niño desde que crece haciendo eso. Que sea una costumbre. Es más, si está haciendo la tarea, que deje de hacer la tarea para atender al padre. Ahora resulta, ahora resulta, mi querida suegra, que quieres menguar, que quieres cuartar la educación por ir a cumplir. No, suegra, mire. Ni mucho que queme el santo, ni mucho que no lo alumbre. Mira, brothera. La verdad, este, me parece, me parece que tu opinión está un tanto imparcial. Es bueno, es bueno, porque no debes estar ni allá ni acá. No es obligación de nadie. Nadie tiene que hacer nada, así como que igual nadie tiene que quitarle los zapatos a nadie, a menos que sea para qué, amigo. ¿Para qué? Para cúpula. ¿Qué es eso? Entonces, suegra, es cuando yo te pudiera quitar los zapatos a ti. Antes, créeme, antes, suegra, créeme que no. Eso no va a pasar. Edith. ¡Qué horror! ¿Qué es eso? Mira nada más lo que está promoviendo con sus libertinajes, señora. No, no son libertinajes. Ya le dije que si el hijo quiere, pues qué bueno, está muy bien, me parece perfecto. Si el hijo no quiere, pues cómo lo vas a obligar. Ay, si el muchachito de cristal quiere, ¿por qué no vaya a ser que se desmorone y se quiebre? ¿Qué humillación atender al papá, pues si es el proveedor, señora? Bueno, suegra, es que todo depende cómo haya sido el padre con el hijo. Porque hay padres, pues no, oiga, hay unos padres demasiado buenos y otros, pues no tanto, otros regulares. Pues todo depende de lo que el padre se merezca, yo digo, ¿verdad? También, tienes razón. Ahora bien, fíjate, yo estoy de acuerdo en una pequeña parte contigo, mi querida prófuga del diclofenaco. Y es que mira, si tu padre ya no puede valerse por sí mismo y le tienes que quitar los zapatos, hazlo con el amor de un hijo agradecido. De un hijo que es educado, pero que llegue y te diga... Eh, quítame los zapatos, tráeme una cerveza. Así no, así no, así no, así no, así como nuestros padres nos limpiaron las pompitas cuando éramos unos pequeños, así nosotros tenemos que hacerlo cuando ellos no se puedan valer por sí mismos. Sin embargo, óyemelo bien, no puede ser que llegue nomás por guandajón y le quiten los zapatos, óyeme. Por favor, suegrita, por favor. Señor de Dios, esto es una obligación que hay que hacer para que los hijos entiendan el agradecimiento de ese hombre que trabajó todo el día. Mire, señora, yo también trabajo, ando haciendo mis rifas y voy al seguro a vender este fuller. Y aún así, cuando llega mi marido, le quito los zapatos aunque la cansada sea yo. Ay, por favor, suegrita, por cierto, por cierto. No, no, suegrita, tan sumisa, ¿sí? No, es sumisa, es educación. Exactamente. ¿Qué la haces? Eso es sumisión y es una sumisión aceptada, es una sumisión adquirida. Y lo peor de todo es que el día que te enojes con tu marido, mi querida suegra, le vas a decir que es un macho opresor. Es más, una vez me puso los cuernos y aún así yo le quitaba los zapatos cuando llegaba. Ah, bueno, eso es otro cantar, es que a usted le gusta la mala vida, suegrita. ¿Qué? ¿Cómo que la mala vida? Es la educación, señora. Las mujeres tenemos que entender que los hombres trabajan y llegan cansados y si se avientan una cana al aire es porque una no le cumplió. Pues mire, el hombre trabaja, llega y a su casa va a descansar a sus anchas y la mujer nunca para de trabajar, día y noche, trabaje y trabaje y trabaje. ¿A quién le deben de quitar los zapatos y llevar a sus piecitos? A las mujeres, sí, señorita. Ay, ¿usted cree? Los hombres que le quitan los zapatos a las mujeres pierden el respeto, se hacen afeminados. No, señorita. Ay, usted ya está como la señora esa del TikTok, la religiosa, esa católica, que dice que si una mujer se sube arriba de su hombre cuando están en el momento más íntimo de la relación, que dice que entonces el hombre ya no es hombre porque se deja montar. Y eso, mi querida suegrita, créame usted, que hoy en día es perfectamente normal, señora, es perfectamente normal. Es usted, usted es de las señoras que no veían a los ojos a su marido cuando hacían el delicioso, el sin respeto, el siempre sucio. ¿Sabe por qué? Porque no lo permitía, porque su esposo le decía, volteate para allá. No es cierto, yo soy de la educación del misionero, yo puro misionero. El del y sucio, ¿verdad? Oiga, mi reina, ¿cuál mi reina? Ya a usted ya le voy a colgar. Ay, gracias. Suegrita, quiero decirte que cada vez me decepciona más tu manera de pensar. No sé en qué mil novecientos vives, la verdad. Estamos en dos mil veintitantos y tú todavía en los mil novecientos, pero yo sé que esta brothera o este brother que está en la línea telefónica está más actualizado en educación. Buenos, buenos días, brother, brothera. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, adelante con tu comentario, por favor. Yo estoy a favor del doctor Flower, porque también pienso que los hijos estudian y llegan cansados de estudiar y llegan derecho a hacer tarea. Por eso esta sociedad está como está. Y la que está mal es la prófuga del adiclofenaco. Ándele, muy bien, gracias. Gracias. Ahora ya está del tramadol, es prófuga del tramadol, que porque le duele la ciática, hazme el favor. Y prófuga de la metformina. Cállese usted que va a estar respeto. La metformina la quiere usar para adelgazar. Aberración. Para empezar, ¿usted qué es, hombre o mujer? Porque ni se entiende. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Por lo que es usted. Por eso, ¿pero qué es? ¿Cómo le digo, señorita, joven, niño? Por lo que es usted, ¿cómo le digo, señorita, joven, niño? Escúcheme por la televisión. ¿Sabes qué, suegrita? Me parece una falta de respeto que le preguntes a la gente cuál es su sexo. Hombre, mujer, hoy en día tú puedes ser lo que quieras. Si te identificas con el género no binario, entonces con ese género vas a crecer, vas a perdurar. Por favor, suegrita, no vuelvas a hacer eso. Si quieres ser hombre, mujer, bestia, patín del diablo, así mero. Pues sí, pero yo que le estaba preguntando porque no sabía que era. Hoy en día es de mala educación. Hoy en día es de mala educación. No cuesta la educación.